Todas las especies están ahí por alguna razón, todas tienen razón de ser, y el ajolote que se ha perdido con el paso de los años, pues es parte de ese entorno y parte de esa biodiversidad fantástica de las chinampas y de la Ciudad de México y que merece toda nuestra atención para conservar al ajolote, pero como un parte de ese ecosistema, entonces nosotros tomamos como el embajador de las chinampas al ajolote. Son de los pocos animales que pueden regenerar piel, músculo, hueso, vasos sanguíneos, nervios, corazón, cerebro, entonces eso ha llamado la atención en el ser humano. Me dio una emoción muy, muy, muy grande, la verdad, verlos, cómo se alimentan, cómo viven, cómo son, me debo, la verdad, algo para toda la vida. Me ha quedado marcado para toda la vida, como los tengo aquí, los ajolotes en la piel, así que muy, muy, muy feliz.